Hace más de 10 años tuvimos una ilusión, quisimos dibujar sonrisas donde había tristeza, brindar ayuda donde había necesidad. Amigos de Umbra, vamos a compartir con ustedes lo que ha sido esta Vendimia Solidaria, una nueva edición de este evento que forma parte del calendario vendimial y que es de mucha importancia porque es un evento donde se recaudan dinero y además elementos para que la Reina Nacional de la Vendimia pueda distribuir a lo largo de todo el año en distintos comedores, en distintas instituciones que así lo necesitan. Un evento solidario que nosotros compartimos con un montón de figuras aquí en Umbra. Sí, están Dele Chusmear, son la ex reina y virreina nacional de la Vendimia. ¿Cómo están chicos? Bueno, mandato cumplido. Mandato cumplido, no son más ex, es verdad. Muy bien, muy contentas, tranquilas, disfrutando cada momento y un poco acompañándonos como siempre. Como siempre, han sido muy compañeras, ¿no? Así es, si bien tenemos personalidades muy distintas, hemos logrado complementarnos y formar una buena dupla de trabajo. Vamos a hacer una pregunta que a lo mejor nunca se la han hecho. ¿Qué cosas feas les ha dejado la Vendimia? No, nunca, nunca te deja cosas feas. Yo creo que la experiencia es tan grande, tan linda, tan maravillosa, que siempre te deja cosas lindas. Porque por más que alguna actividad o algo te deje un aprendizaje, entonces ya es algún momento positivo. ¿Son de dormir mucho ustedes? ¿O eran de dormir mucho? No, no, yo tenía una vida bastante rutinaria, de alguna manera, porque estudié abogacía y dedicaba muchas horas al estudio. Así que no había tanto tiempo ni para dormir, ni para el ocio personal. No, y además que con los proyectos y con todas las cosas que uno tiene como reinas, no hay que dormir en este año. Hay que estar todo el tiempo con los ojos abiertos. Por supuesto, y este es un año en el que hemos tenido que trabajar muchísimo y nos hemos dedicado de lleno a Vendimia, a representar a la provincia. Sí, lo han hecho y lo han hecho muy bien, verdaderamente. ¿Y Vendimia Solidaria qué les ha dejado? Bueno, Vendimia Solidaria creo que nos ha dado la posibilidad de acercarnos y conocer en profundidad todas nuestras realidades que tenemos en la provincia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estamos felices de haber sido partícipes de esta iniciativa solidaria que nos dejó tantas cosas lindas, tantos recuerdos. Recibir tanto cariño de la gente, realmente fue hermoso. Si hubiera reelección, ¿se volvieron a candidatar? Sí, queríamos tener reelección. Un saludo para Gumerang. Feliz Vendimia. Bueno, en este Día de la Mujer, rodeado de bellas mujeres con la reina y la virreina 2015 de la Vendimia. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy buenos días. Feliz Día de la Mujer. Muy bien, excelente. Muy bien, disfrutando de cada momento. Feliz Día de todas las mujeres que nos están viendo. ¿Cómo se vivió ese momento de la elección? Fue un rejunte de emociones increíbles. Yo disfruté muchísimo, creo que todas disfrutamos. Y orgullosa de poder representar a nuestra provincia. Bueno, las expectativas siempre están en una mujer, pero al momento de que salió el recuento de votos, o al momento de que se sentía la valle, la valle, la valle, ¿qué cosas pasaban por tu cabeza? En realidad es algo increíble. Yo, la verdad es que les cuento, uno cuando está allá arriba no siente sus votos, sino que siente nombrar mucho a sus compañeras, así que no me lo esperaba para nada. No me imaginaba que iba a ser la virreina, así que fue todo como una mágica sorpresa. Quizá para tu caso no fue tanta sorpresa. Mucha gente comentaba de que podía ser reina. No era una cuestión de nada en especial, sino por la belleza que se veía, en realidad. Pero, bueno, ¿cómo lo viviste todo ese previo? No te lo esperaba igual. Yo trataba de no mirar las encuestas que se hacían, trataba de no darle mucha importancia y tratar de disfrutar y vivir más el momento. Así, cuando sí llegaba, que llegó, lo vivía y estaba feliz como tenía que ser. ¿La pudieron ver el acto central? ¿Pudieron verlo o no lo pudieron disfrutar demasiado? No lo pudimos disfrutar mucho, pero lo que pudimos ver a través de las pantallas y lo que teníamos ahí cerquita nuestro, fue maravilloso. Ah, qué bueno, las pantallas estaban a cargo mío, así que está genial. Buen trabajo. Bueno, muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, menos mal. Bueno, chicas, les deseo mucha suerte y saben que a partir de ahora van a tener que ponerse a trabajar mucho con Vendimia Solidaria. Pero un placer va a ser. Amo la solidaridad, amo trabajar con eso. Así que creo que ambas vamos a estar muy dispuestas para todo esto, con todos. Bueno, amigos rodeados de bellas mujeres, estamos aquí en Boomerang compartiendo esto que es la Vendimia Solidaria. Buenos días. Bueno, muy contento en este almuerzo tradicional, parte de nuestra Vendimia, con mucha gente linda, con las reinas. Bueno, muy, muy contento en compañía de Verónica, mi esposa, disfrutando. Qué lindo es poder compartir con el esposo un momento como este, porque no es tan habitual para una mujer poder acompañarlo, ¿no? Y son muchos años de estar acompañándolo, así que yo muy feliz y orgullosa. Yo, que lo conozco a Carlos hace mucho tiempo, la gente que lo rodea generalmente dice es muy difícil acompañarlo y seguirle el tranco, seguirle el paso. ¿Es tan así? En realidad soy, yo me considero un trabajador compulsivo. Más allá de los resultados, trato de poner todo el corazón y el tiempo, que son dos cosas fundamentales que hay que complementar, digamos, para que, bueno, que haya un rendimiento concreto del esfuerzo que se hace y uno disfruta, lo hace con alegría, así que es lo más importante, disfrutar. ¿Y cómo es para vos este desafío de asumir un cargo intendente o una intención a ser intendente teniendo un Rubén Miranda que ha hecho muchas cosas buenas? Entonces hay que trabajar en una continuidad de muchas cosas, ¿no? Sí, con Rubén somos parte de un mismo equipo hace muchos años. Bueno, eso facilita, eso nos permite seguir planificando, pensar en una lacera que siga creciendo y cuando uno ama su departamento, nosotros amamos nuestro departamento, pensamos lo mejor y, bueno, por supuesto que además de pensarlo, planificamos en función de que los lacerinos, si Dios quiere, nos puedan acompañar. Si eso sucede, le vamos a poner lo mejor en función de las eras que viene, un departamento que no tiene, más allá de sus límites geográficos, no tiene límites de crecimiento, departamento donde, bueno, ahora estamos llegando con el metro tranvía, estamos planificando la pavimentación de la calle San Martín, que era una deuda histórica y, bueno, mucha promoción, mucho desarrollo, pensar en el turismo, pensar en nuestras industrias, tenemos ya más de 140 industrias instaladas, eso es empleo, en nuestro parque industrial en Ruta 40, una ubicación estratégica, el aeropuerto Gabrieli muy cerquita y el desarrollo, el crecimiento que está teniendo las eras también en lo urbano, hay mucha gente que está eligiendo las eras y nosotros queremos que quienes eligen las eras sientan que hay una construcción colectiva, que hay un somos las eras y hay una expectativa y una esperanza, pero sobre todo la vocación de seguir construyendo un las eras cada día más lindo y más grande, como decimos. Carlos, muchísimas gracias. ¿Le gustó la vendimia? Hermosa, hermosa, la verdad que estoy muy contento porque ha sido un evento con mucho color, con un marco popular y una fiesta, yo creo que salió impecable, digamos, y es la fiesta de los mendocinos, no es la fiesta de un gobierno, así que muy contento. El gran momento en que entró Florencia de la B aquí en la vendimia solidaria, también ingresó Virgen de la Carrodilla, interpretado por el coro de niños de Mendoza. Estamos en vendimia solidaria y una gran figura está con nosotros. ¿La primera vez que venís, Flor? A la solidaria sí, a esta sí. La verdad que estoy feliz por la invitación y disfrutando este día maravilloso con amigos. Me dijo tu marido que alcanzaste a dormir, porque ayer fue un espectáculo. Un poco, alcancé a dormir un poco, la verdad que la pasamos muy bien desde que llegamos, nos han tratado maravillosamente bien. Bueno, un excelente estadía aquí en Mendoza. Muchas gracias. Amigo de Hummeran, nuevamente estamos aquí en otra edición de vendimia solidaria y con el anfitrión. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Lo hemos visto corriendo por todos lados, dando indicaciones. Estaba encima de todos los detalles. No, bueno, es un evento muy grande, muy importante. Entonces hay que cuidar cada detalle, tratar de que todo salga bien, que todo el mundo se sienta cómodo y que apoyen esta obra solidaria que hace la vendimia solidaria, que le lleva soluciones a mucha gente a lo largo del año con la Reina Nacional que se consagró anoche. Una de las acciones que hace la Fundación Uno Medios es esto de vendimia solidaria y cada año va tomando con más fuerza. ¿La gente está aportando cada vez más? ¿Está rimando cada vez más? Sí, la verdad que estamos sorprendidos porque la convocatoria que ha tenido este año de vendimia solidaria ha superado cualquier año anterior. Tenemos hoy casi 700 invitados que con su presencia colaboran para que la Reina, como dije recién, pueda llevar soluciones a muchos lugares de la provincia. Pamela, es muy lindo acompañarlo a Daniel, ¿no? Me permite disfrutar porque la verdad le agradezco y se lo agradezco siempre. Esta es la quinta vendimia solidaria que lo acompaño y le digo, hay momentos que son únicos, que los tenemos que vivir. Hemos acompañado en alguna oportunidad hacer la entrega, lo que hace la Reina, en este caso lo va a hacer la de Junín este año, y es la devolución, lo que se vive, no se puede poner en palabras, porque uno puede tener las posibilidades de ayudar, mucha gente las tiene y no lo hace. La verdad que eso lo admiro. Yo creo que muchas cosas me enamoraron de Daniel, pero mucho tiene que ver también lo que hace él como persona, lo generoso que es. Como vos dijiste, está en todos los detalles, lo hace de corazón, quiere que todo salga bien, se esmera y año a año va creciendo y está, me parece, a la vista el fruto de su compromiso. Absolutamente que sí. Bueno, Desayuno Americano con todo este año. Gracias a Dios. Sí, muy bien, muy bien. Le mando un beso enorme a toda la gente de Mendoza porque es impresionante lo que mira en desayuno. Se ve muchísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Mendoza. Gracias, Rubén. Bien, 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 participando una vez más en esta vendimia que tiene una mirada muy solidaria de todo lo que pasa en la provincia y son con las reinas con quienes deciden distribuir los recursos que acá se recaudan. Y en la SER hemos visto los frutos de eso, en apoyo a instituciones importantes, en construcción, ampliación, mejora de equipamiento. Así que disfrutando de este último ya casi evento vendimial. Recién estábamos con Carlos Ciurca y conversábamos de lo que sería su campaña a intendente y de lo que hay muchas cosas buenas que se hicieron en el municipio que va a ser prácticamente una continuidad para él. Sí, nosotros hablamos de cambio con continuidad, cambio de quien toma la poste y quien va a conducir los destinos, obviamente con su impronta, pero con un plan estratégico que hemos diseñado en conjunto, con una metodología como el presupuesto participativo, que son los vecinos los que deciden año a año la obra pública que se invierte en las heras. Y bueno, con una mirada adentro de un marco de un proyecto en el que uno está incluido y que tiene otra perspectiva, de ir a acompañar a Daniel Scioli en el Gobierno Nacional. Y su mirada es hacia el Senado. Sí, yo soy precandidato a Senado Nacional en las pasos que se van a dar en agosto. Esto ya se ha anunciado porque es parte de un acuerdo político muy fuerte entre tres sectores mayoritarios del justicialismo y esperemos que, tenés suerte, que la gente nos acompaña y que miremos la Argentina que viene con mucho optimismo. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Feliz Vendime. Vendime a Solidaria en una nueva edición. Y estamos con Carlos Hernández, que va a tener un año lindo, ¿no? Sí, bastante. Por electoral hay mucho para mostrar y yo creo que sobre todo hay que ser muy didáctico para que todo el mundo se involucre, entienda que es un proceso muy participativo porque tiene primaria, se puede meter la vida interna en los partidos políticos, así que tenemos muchas posibilidades este año. Mucha tela para cortar, ¿no? Mucha tela para cortar y ya que estamos con un programa político en la pantalla de Canal 7, aprovechamos para atraer a las personas que tienen algo para decir, que van a tener un protagonismo y además siempre es bueno tener la posibilidad de elegir en democracia, de optar por una continuidad y en todo caso por un cambio. El programa se ha afianzado mucho y ahora más, estando los días miércoles que lo tenemos entre semana con la gente que está terminando sus tareas laborales y se sienta a ver un programa donde, bueno, se visualizan algunas cosas que por ahí uno no alcanza a ver con lo cotidiano, ¿no? Claro, y además como hay tanta gente enganchada con la novela, entonces ya directamente se quedan y no ven a nosotros. Y se entusiasman. En general hemos tenido muy buena recepción para hacer un programa político, hay mucho interés del ciudadano mendocino, eso habla creo que muy bien de la gente también, ¿no? Bien. ¿Cómo percibís que va a ser esta pelea, entre comillas, electoral de este año? Y va a estar difícil. En el caso de Mendoza creo que hay dos opciones claras, por un lado Alfredo Cornejo que ha logrado aglutinar tantas fuerzas políticas que yo creo que tiene serias posibilidades de ganar esta elección. Muchos dicen que los radicales se han portado como los peronistas esta vez por primera vez, ¿no? Claro, han aprendido de sus adversarios. Y los peronistas, bueno, tienen mucho territorio, muchas intendencias, algunas muy buenas gestiones, así que yo creo que desde allí van a ser fuerza también, por lo tanto las chances están muy parejas, ¿no? A nivel nacional hay tres candidatos muy fuertes, hay que ver si finalmente Macri arregla con los radicales, eso yo creo que le va a dar una plataforma territorial que le está haciendo falta si es que tiene pretensiones. Pero todavía sigo viendo un escenario de balotage, es decir, que nadie va a sacar una mayoría como para decir en la primera vuelta soy presidente. Muy bien. Bueno, qué mejor, amigos, que Carlos Hernández nos dé este análisis porque es una persona que realmente sabe del tema. Bueno, para despedirnos, un saludo de las chicas de Boomerang que te felicitan por el saco. Bueno, chicas, feliz día de la mujer, ¿eh? Después de todo. A ver, ¿quiénes son todos? Usted dice que todos los mismos, ¿quiénes son? Dígame uno por uno, todos los mismos. Boomerang estamos con Luis Majul, un periodista muy destacado de nuestro país, que ya lleva 17 años con la cornisa, ¿no? Sí, muchos años, muchos años subido arriba de la cornisa, del lado adentro siempre, trato de aclarar, no del lado afuera. ¿Este año político por excelencia, ves a muchos políticos en la cornisa? Sí, claro, sí, sí. No, bueno, pasa como en los pocos programas periodísticos y políticos de la televisión, este es el año en que los políticos llaman para venir y el año en que yo les digo, si es un tema de actualidad, importa, sí, y si no, no. ¿Se hace campaña, no? Exactamente. Claro, es lo que buscan. ¿Cuál es el secreto de haber subsistido tanto tiempo? Porque es un programa, han habido muchos programas políticos que van, vienen, se caen. ¿Y la cornisa? Yo lo que creo es que la cornisa, si hay una característica que tiene, es que late con el pulso de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy nos enteramos de madrugada, por ejemplo, que falleció Gerardo Sofovich y además de tocar el temanismo en que le importa a la gente, también vamos a tocar el tema porque tiene que ver con la televisión, con la política, porque es un hombre que atravesó muchas de las actividades que impactan en la gente. Hoy justamente tengo como invitado a Jorge Real, que va a venir acá dentro de un ratito y nos vamos a volver los dos rapidito. De manera que siempre estoy parado en un lugar que es la actualidad, ¿no? Con mucho contenido político. Desde hace unos años pude incorporar la investigación, la misma investigación que yo hacía en mis libros. Pude tener los recursos y la logística como para empezar a investigar, por ejemplo, el caso Nisman, la mafia del juego que vamos a presentar hoy también. Y yo creo que eso le va dando un plus y como es un clásico y va cambiando y va acompañando la actualidad, yo creo que eso es lo que pasa con la cornisa, ¿no? O sea, no hay un gran secreto, quizá el secreto sea ese. Y otra cosa es que yo soy muy insistente, eso es cierto. A mí me juegan con eso porque dicen que yo llamo a los invitados que me importa 20 veces. Y tomo el teléfono yo. Y yo digo que sí, que eso es el secreto de un buen productor. Los grandes productores periodísticos de los Estados Unidos, de los grandes programas de investigación de Europa, los conductores y los productores generales agarran el teléfono y llaman. Sin intermediario. Al presidente o a la figura importante que tenga que venir cuando crean que tiene que venir. Bueno, espero que hayas disfrutado tu estadía en Mendoza. Sí, como siempre. No es el primer año y lo disfruto siempre, cada año más. Queremos seguir viendo rostros felices, sanos, fuertes y llenos de alegría. Porque si juntos hacemos una Mendoza fuerte, juntos haremos una Argentina mejor. Celebra la vida, celebra la vida.